Descubre los secretos de la salud y la abundancia en un solo paquete. Por primera vez, un taller de dos días sobre la salud y la abundancia por Paramahamsa Nityananda. Sanación del 100% en una amplia variedad de dolencias. Deshazte de las enfermedades del cuerpo, la mente y el ser. Despierta la inteligencia natural y el poder de sanación de tu cuerpo. Supera el estrés y resuelve tus conflictos relacionados con la abundancia de forma poderosa. Descubre los secretos para crear y celebrar la abundancia. Let me tell you step by step how you build the patterns. First, the memory. Morning, 7 o'clock, coffee is very nice. After one month, it becomes samskara, engram. Morning, 7 o'clock, I should have coffee. After one year, it becomes muscle memory. Means morning, 7 o'clock, if I don't get coffee, I will feel a little low mood. I feel low. Feel a little irritated. Sesiones dinámicas e interactivas de atención consciente que revelan los secretos de una salud perfecta y de cómo tener abundancia en el bienestar. I will have headache. That is bio-memory. After 6, 7 years or 10 years, really one day you are caught somewhere, you are not able to get coffee and having headache, rolling on the ground. That is DNA level. Now understand how the memory becomes samskara, engram, engram becomes pattern, pattern becomes muscle memory, muscle memory becomes bio-memory, bio-memory becomes DNA level pattern. Las intensas meditaciones y las grillas te asientan holísticamente en una salud transformada y en una conciencia de abundancia. Las intensas meditaciones y la.* Gracias.